Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Emprendedores, el espacio para que los emprendedores, pequeños, medianos o grandes, cuenten su historia, cuenten su historia de generar empleo, de lo que están haciendo por generar movimiento económico en Colombia. Hoy nos acompaña Daniel Uyazán, él es gerente de Sandan. Daniel, bienvenido a Emprendedores. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Daniel Uyazán hace parte de la comunidad LGBT y hoy nos va a mostrar un emprendimiento dedicado, dirigido a la comunidad LGBT. Él es diseñador industrial y tecnólogo en diseño de calzado y marroquinería de El Sena. Bueno, empecemos a hablar de emprendimiento. ¿De dónde surge esa idea de crear productos para la comunidad LGBT? Bueno, nació realmente cuando estaba en la universidad. Allí me di cuenta que siempre el sector se ha focalizado en hombre y mujer y no ha tenido en cuenta otros estilos. Cuando las personas que hacen parte del colectivo LGBT van a buscar productos para apropiarlos a su estilo, no los encuentran. Puede ir una persona trans, puede ir una persona drag a cualquier tienda convencional y pasa que hay muchos prejuicios, muchos estigmas y se da paso a la discriminación. Entonces, lo que yo quería hacer era romper con todos esos esquemas, tener inclusión tanto de la parte heterosexual como del colectivo LGBT y que las personas vengan a la marca a reflejar su estilo sin ningún pudor y sin ningún miedo, sin ningún prejuicio de la sociedad. Entonces, por eso es que nace la marca a partir de esa necesidad. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre sus productos, los que estamos viendo en estos momentos, con los que ya existen? ¿Cuál es su innovación? Porque una persona trans, como usted lo acaba de decir, ya tiene una tienda donde puede ir a comprar estos tacones, estas botas. ¿Qué de nuevo tiene lo suyo? Tiene todo nuevo, porque si tú vas a una marca convencional, los estilos y el diseño están adaptados para la mujer biológica. Tenemos que tener claro que la antropometría y la biomecánica del pie de la persona trans y de los chicos que hacen drag cambia completamente, porque a pesar sigue siendo de un hombre biológico. Acá lo que nosotros es diseñamos hormas que se adaptan ergonómicamente y antropométricamente a los pies de estas personas. Entonces, ninguna tienda va a tener un calzado especializado para este sector. En eso nos diferenciamos, porque nosotros tenemos toda clase de productos que se adapten para tanto mujer biológica, hombre biológico, como la comunidad LGBT. Bien, Daniel, antes de seguir hablando de sus productos, yo quiero retroceder en el tiempo. Año 2015, se gana usted premio al diseño Mario Hernández. ¿Con qué innovó? ¿Por qué ganó? Ok, yo creo que este premio fue que dividió mi historia como diseñador en dos. Fue un gran reconocimiento para mí. Yo elaboré dos productos que tenían que ver con el mundo mágico de la marca, adoptando toda la parte artesanal que tenemos en Colombia y toda la esencia de la marca en los productos. Yo diseñé un bolso, diseñé un par de tacones. Obviamente, este perfil es una mujer muy femenina, muy contemporánea. Y lo que quise resaltar es la mano de obra artesanal, las técnicas que tenemos en Colombia. Y esos dos productos estaban inspirados en Fura y Tena, leyenda y la leyenda del dorado, que son dos leyendas, digamos, populares en Colombia. Y a partir del estudio y del análisis y de toda la depuración de información que hice detrás de todo lo que hay de la marca y de la esencia de las dos temáticas que yo estaba manejando, nació este producto y fue el ganador de esa versión. ¿En qué año salió usted de la universidad? Yo salí de la universidad en el 2014. Bueno, y en el 2015 se gana el premio Mario Hernández en diseño. Sí. ¿Qué pasó en ese año? ¿Por qué no pasó una hoja de vida a una empresa y empezaba a trabajar más bien como diseñador? ¿Y por qué decide después montar su empresa? Carlos, sí lo hice. Y resulta que me encontré con el panorama que todos los profesionales cuando salimos de la universidad nos chocamos. No hay trabajo, no nos dan la oportunidad de demostrar de lo que aprendimos en la academia y yo me enfrenté con este panorama. Yo creo que empapelé media Bogotá y creo que casi media Colombia mandando hojas de vida y nunca me dieron la oportunidad. Fue cuando yo vi la necesidad, aparte de emprender, de ver otras oportunidades que podía ir escalando como diseñador. ¿Como cuáles? A partir de los concursos y esas plataformas que le dan a uno para poder llegar como a sobresalir en el gremio. Y fue cuando yo aproveché la oportunidad de participar en el premio Mario Hernández. Jamás pensé de pronto que iba a ser el ganador, pero le apostaba a ganar porque la competencia a nivel local es muy fuerte. Pero me llevé la sorpresa que fui el ganador y a partir de ahí, por eso digo, como mencioné anteriormente, dividió mi historia como diseñador porque fue cuando yo me di cuenta y dije, yo tengo que hacer algo, ser un gestor de cambio para la sociedad. Y fue cuando comencé con todo. Es aquí cuando yo le pregunto, ¿se emplearía en estos momentos o ya está decidido seguir con su empresa? Estoy decidido completamente a seguir con mi empresa, ya no me emplearía. ¿Cómo es este tema donde usted quedó dentro de los ocho mejores en un concurso, Innovación para tus pies? Un concurso que hace ACICAM. También fue un proceso muy arduo, digamos que cambia completamente lo que había manejado con Mario Hernández, porque teníamos que fabricar las muestras de los productos, es encontrarse con otro panorama, es encontrarse con otros retos. Y ahí es donde aprendí a valorar la mano de obra artesanal que tenemos acá en Colombia, a nivel local, en Bogotá. Hay muchos artesanos empíricos y también quería aplicarlos a través de la marca. No solo tener inclusión en la sociedad, sino también tener inclusión en mano de obra artesanal. Entonces, llego al concurso también con una propuesta súper irreverente, que es, digamos, el calzado que estoy luciendo hoy. Y se vuelve un generador de cambio, un transgresor de estilo durante la versión del concurso. Y así llego a los ocho finalistas del concurso. Quedar entre los ocho, yo creo que para usted fue un reto cumplido. No es fácil, entre tanto talento de diseñadores que hay en nuestro país, quedar entre los ocho. Hablemos de sus zapatos, ya que usted toca el tema. ¿Cómo podría describir usted este diseño? ¿En qué material están hechos? ¿Y para qué tipo de eventos se podrían usar? Claro, bueno, estos zapatos están inspirados en una tendencia macro global. Es una tendencia francesa, pero aplicable e inspirada en los trajes de gala militar de Napoleón Bonaparte y de los que veíamos en la Nueva Granada. Entonces es a partir de generar una nueva masculinización. No quedarnos solo en los productos convencionales que hay para hombres, el negro, el café, el derby, el oxford, lo convencional. Sino cómo podemos atravesar barreras de que el hombre pueda mostrar otra masculinidad sin perder su virilidad. Porque pues eso es lo que siempre pasa. Como que si el hombre utiliza este calzado, entonces es porque tiene otras etiquetas o es homosexual. Y no necesariamente el hombre también merece otra oportunidad para lucir con estilo. Entonces este calzado es, digamos, para ese hombre arriesgado completamente que quiere mostrar otro estilo, que quiere mostrar su fuerza. Este producto pues está elaborado en cuero. Son productos que están elaborados con materiales de alta calidad que tienen también herrajes en baño de oro golfi. Y que de alguna manera le da una connotación diferente al estilo. Como lo puede usar en un cóctel, como lo puede usar en otros eventos sociales o en su diario de vivir cuando tenga alguna reunión en un entorno social. Aquí me surge una pregunta y es respecto a lo que usted acaba de decir, el tema de los colores. Un hombre se pone una camiseta rosada y empieza a ser señalada. O unos zapatos o unos tenis rojos y empieza a ser señalado. O sea, ¿es posible que un hombre empiece a usar colores como estos, tipo violeta y su gama de diferentes colores sobre el violeta y que no lo siga señalando la sociedad? Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que estudiar los diferentes perfiles que encontramos en la sociedad. Entonces en la parte del colectivo LGBT encontramos desde el hombre más clásico hasta el hombre más estrambótico. Y así pasa en el campo heterosexual. Entonces creo que es arriesgarse a dejar como esos tapujos de el que dirán porque al fin y al cabo cuando tú vas por la calle tú siempre tienes como esa connotación de que quiero que alguien me voltee a mirar por algo que tenga algo de pregnancia, que sea algo diferenciador y sandán y con este estilo creo que llamas mucho más la atención de lo que uno cree. Entonces es como dejar esa fuerza y ese empoderamiento no solo como ok, tengo un buen estilo sino que también soy una gran persona mostrando mi estilo. Bien Daniel, muchos televidentes se estarán preguntando cuánto cuesta este par de zapatos y qué tan buena es la calidad. ¿Cuánto puede costar este par de zapatos? Bueno, este par de zapatos actualmente está en 480 mil pesos. Tenemos otros productos que están elaborados en sintético. Son botas que encontramos desde 320 mil pesos a 380 mil pesos. Y tenemos este producto que es nuestro ícono que es ofrecer una versatilidad y un dinamismo de tener un producto y transformarlo en otro producto completamente diferente conservando el estilo sin abandonar el diseño. Entonces es ofrecerle al cliente una versatilidad y un dinamismo en cuanto al estilo, en que puede utilizar unas botas, puede utilizar un calzado derbi, puede utilizar dos cosas en diferentes entornos. Entonces es apostarle a eso, no solo quedarnos en lo convencional sino ir más allá. Entiendo, entonces así se podría usar, no sé, para qué tipo de eventos y quitarlo y quedar de esta manera para qué tipo de eventos, por ejemplo. Puedes ir a la oficina con ellos, trabajar con ellos, puedes ir a un cóctel, puedes ir de rumba, puedes ir a una reunión familiar. Son para diferentes contextos, realmente es buscar esa versatilidad y ese dinamismo en los diferentes entornos que tú puedas utilizar el estilo del producto. Bien, ahora hablemos de este producto que me llama la atención. Bueno, este es diseñado para las chicas drag y para las chicas trans. Por lo general a ellas siempre les gusta lo más alto, entonces estamos generando esas hormas que se adapten al pie, a la antropometría. ¿Este es el tacón más alto que existe en el mercado? No, hay muchos más altos. Sí, hay muchos más altos. Lo veo bastante alto. Sí, pero hay muchos más altos. Este aproximadamente es de 13 centímetros, pero podemos realizar de 15 a 20 centímetros. Entonces es una bota que está laborada en sintético, que se adapta a la ergonomía, a la antropometría. ¿Por qué en sintético y no en cuero? Lo podemos también manejar. Es de acuerdo a los estilos y también al presupuesto que tenga cada persona, porque lo que queremos es también que la persona venga y diga, como, ok, tengo esta necesidad, tengo este presupuesto, ¿cómo lo podemos ajustar? Y nosotros ya entramos a ofrecer los diferentes materiales en los que podemos desarrollar el producto. Bien, antes de que hablemos de este otro producto, ¿un momento difícil que usted haya pasado en esta etapa de emprendimiento? ¿Un momento que usted diga, oígame, no voy a seguir, voy a seguir pasando más bien hojas de vida? Un momento difícil es muchos, porque hay muchos, digamos, en contra de uno, que uno sabe qué camino escoger, no sabe cómo irse, cómo aprender de contabilidad, de cómo manejar las redes sociales, de cómo llegar a mi target, cómo ofrecer, qué necesidad hay, investigar, entonces son muchos en contra. También hay mucha gente que te tilda de loco, porque dice, ¿cómo usted va a emprender? ¿Cómo? Si es que la economía del país no está bien, o las cosas políticas tampoco están bien, y mucho más si se va a poner a hacer calzado para personas LGBT. O sea, ¿usted en qué está pensando? ¿Su familia qué le dijo cuando decidió emprender? ¿Lo apoyó o lo dejó solo? ¿O emprenda usted con la ayuda de otros, menos con la ayuda de la familia? ¿Qué le dijeron? Fue un proceso difícil, porque pues obviamente ellos vienen de una época totalmente diferente a la mía, pero siempre tuve el apoyo incondicional de mi tía, que es la persona que ha confiado más en mí, y que cuando le dije, mira, vamos a hacer esto y vamos a apuntarle algo diferente e innovador, y me dijo, vamos a hacerlo, no importa, tú todo lo puedes y lo vamos a hacer, como sea el factor económico, los otros factores de conseguir personas de la mano de obra artesanal, lo iremos haciendo en el proceso. Entonces creo que fue la única persona que creyó en mí desde un principio. Bueno, ¿y con cuánto dinero arrancó? Con cero. No puede ser, ¿con cero pesos se puede emprender? Claro que sí. Hay gente que dice que con cero pesos no se puede emprender, que necesita 10, 20, 50 o 100 millones de pesos como mínimo. No, yo no soy partidario de eso, porque creo que hay también que saber aprovechar las oportunidades que hay en este momento. Yo empecé así, como hice lo de los concursos, también empecé a averiguar por la web, qué me podía ofrecer el distrito, en qué convocatoria me podía meter, y así comencé. Fue como empezar a buscar todas esas plataformas y así comencé a encontrar los recursos. ¿De qué entidades o de qué plataformas de emprendedores ha recibido apoyo? Ya sea apoyo económico o acompañamiento a emprendedores. De acompañamiento he tenido, por supuesto, el de la Cámara de Comercio. También estamos afiliados con la Cámara de Comercio LGBT. Es una plataforma que existe, una entidad que existe y nos da la oportunidad de mostrar nuestros productos dirigidos a la comunidad LGBT. He participado en otras convocatorias que hace también el distrito, que es Emprende con Sentido. Fue una de las cinco ideas más innovadoras el año pasado. Y también el SENA, la unidad de emprendimiento, FONADE, actualmente hago parte de la convocatoria. Y pues es como para empezar a generar ese capital semilla que ya necesitamos para arrancar mucho, con mucha más fuerza. Aquí hay algo muy interesante y es que Daniel ha hecho uso de esas ayudas de diferentes entidades, ya sea del orden distrital o del orden nacional, que intentan de alguna manera hacer acompañamiento y apoyar a los emprendedores. Porque hay muchas personas que dicen que no, que eso es mentira, que eso es rosca, pero usted acaba de dar un testimonio de que sí existen ayudas o por lo menos acompañamiento a los emprendedores. Sí, totalmente, hay acompañamiento. Lo que pasa es que uno tiene que ser persistente y no solamente ligarse a la parte monetaria. El dinero, claro que es importante y cuando tú haces un emprendimiento vas a generar valor, pero todo es de mucha paciencia y de mucha disciplina y de ir empezando a escalar poco a poco para encontrar todas esas oportunidades. Es eso, tener autonomía con uno mismo y empezar a buscar las oportunidades que están afuera y adaptarlas. No solo para generar un valor monetario, sino porque también aprendes de ti mismo, de qué estás hecho. ¿De verdad tienes la fuerza para hacerlo? ¿De verdad tienes el control de absolutamente todo? Entonces, esas son preguntas que uno tiene que hacerse y tiene que ser consciente de que el paso que está dando obviamente es drástico, pero que si lo vas a hacer, lo vas a hacer con disciplina y con persistencia. Daniel, ¿ya tiene una tienda, un local en físico donde la gente pueda ir a visitarlo y ver los otros modelos? Actualmente no la tenemos, pero estamos previos para después de junio ya tener nuestro showroom, donde van a llegar como toda la parte de tendencias, los productos que estamos elaborando. No solo nos vamos a quedar encalzados, sino también vamos a sacar una línea de marroquinería, de productos también que son versátiles, dinámicos. Entonces, sí, va a haber una tienda física en junio. Ahorita nos pueden encontrar por redes sociales, en Instagram y en Facebook. ¿Cómo los pueden encontrar? Como arroba sandanmoda. Y estamos próximos también a lanzar en nuestra página web, que es www.sandan.com.co. Ahí se van a enterar de todo lo que estamos haciendo como marca, los productos. Va a haber un blog de tendencias, de nuevos estilos, de la incorporación del colectivo LGBT. Es un colectivo de todo lo que estamos haciendo con Sandan. Es solo quedarnos como marca comercial, sino ir mucho más allá. Bueno, si una persona ve las fotos por redes sociales de los diferentes productos, pero quiere primero probarlo, ensayarlo, ver la mercancía antes de comprar, ¿puede hacerlo? Claro que sí. ¿Y ustedes le abren puertas para que vayan? Sí, completamente. Ya nos han contactado clientes, chicos, que quieren lucir los tacones. Y lo que nosotros hacemos es agendar una cita en nuestra oficina que opera desde donde residimos. Y ahí elaboramos toda la parte del diseño, tomamos medidas, mostramos materiales, hacemos cotización. Elaboramos, digamos, el producto entre las dos personas, porque no es solo como yo soy el que te propongo y ya. No, nosotros escuchamos las necesidades puntuales de cada persona y todo lo que quieras reflejar, lo reflejamos a través del producto. Daniel, yo lo veo muy animado, lo veo muy enfocado y es aquí donde surge un comentario muy importante cuando uno va a emprender. Generalmente, viene una idea a la cabeza que dice, pero si ya hacen postres y yo quiero hacer postres, yo creo que no es la idea. Si ya hacen pantalones rojos, ¿yo para qué voy a hacer pantalones rojos? Y finalmente, se quedan en ideas muertas y siguen de empleados. ¿Usted nunca pensó que ya existían otros proveedores, otras empresas que fabricaran este tipo de productos con ese target y más bien usted decidir hacer otra cosa? No, realmente yo estudié muy bien el mercado. Me di cuenta que ninguna marca se ha atrevido a salir del closet de alguna manera. Entonces, la cosa es arrancar desde el punto cero de que somos una marca que está enfocada en las necesidades del mercado LGBT sin ningún miedo, sin ningún prejuicio. Porque nosotros, nuestro lema es, somos diversos y no le tememos a ser. Ser lo que tú quieras, gay, lesbiana, transexual, drag, heterosexual, no importa absolutamente nada de eso. Entonces, no hay ningún proveedor ni otra marca que haya salido así del closet desde el momento cero y diga, ok, estamos aquí para ofrecerte estos productos sin ningún temor. Eso me gustó lo que usted acaba de decir. Usted hizo un estudio de mercado que yo estoy seguro que no se tiró 10, 20, 30, 50 millones de pesos en ese estudio de mercado. Fue un estudio de mercado muy propio, muy personal, pero llegó a una conclusión. Ninguna marca se había atrevido a salir del closet como lo está haciendo usted ahora con estos productos. Otra pregunta. ¿A nivel internacional ha pensado? ¿Ya le han hecho algún pedido? ¿Cómo se está moviendo en redes sociales a nivel internacional? Bueno, nos ven de todo lado. Nosotros sí estamos pensando ya ahorita como estamos en una etapa de escalamiento este año y sí pensamos en exportar nuestros productos a otras ciudades. Tenemos el acompañamiento de la Cámara de Comercio LGBT, donde estamos viendo esa posibilidad de llegar con nuestros productos a otras comunidades como Estados Unidos y Europa. ¿A dónde quiere llegar usted con estos productos, Daniel? Quiere llegar a romper ese prejuicio de que la moda tiene géneros. Quiere llegar a que todo el mundo use Sandani, que se sienta no solo usando un estilo o un producto de moda, sino que se sienta empoderado de lo que es. Ese es el principal objetivo donde yo quiero llegar, a romper con todos los prejuicios y discriminaciones que hay actualmente. Bien, Daniel, ahora sí hablemos de este producto. ¿Cómo se le llama esto? ¿Esto es una bota? Esto es una bota. ¿Tacón 13 centímetros? Este es un tacón de 13 centímetros. Es una bota que está realizada en sintético también, con una plataforma, con un tacón alto. Realmente es muy fashion porque ninguna marca saca estos productos trendy a un valor asequible y que se lo pueda colocar cualquier persona. ¿Para qué tipo de eventos se podría usar esta bota? Esta bota también se puede usar para los eventos que tienen las chicas trans o drag en algún espectáculo. Una chica que también es biológica puede usarlo también para algún evento social o también para la oficina. Hay muchas chicas que dicen como, no, no soporto el tacón, pero hay otras que les encanta demasiado. Entonces, digamos que está a la puerta de ser bienvenido a donde tú lo quieras llevar porque somos un estilo a tu ritmo realmente. Bien, Daniel, estamos ya despidiéndonos. Yo quiero que usted envíe un mensaje desde su experiencia, desde lo que ha vivido, desde las metas a donde usted quisiera llegar. Un mensaje a los televidentes que quieren emprender pero no se atreven a dar ese paso de emprendedor. Bueno, para todos los emprendedores no es fácil arrancar, es algo arriesgado, pero hay que tener la mente en el juego, hay que ser persistente, disciplinado, seguir sus sueños. No trabajar por los sueños de alguien más, sino si tú quieres lograr tus sueños, trabaja por los tuyos, arriesgate, rompe prejuicios, abre la mente, investiga, ese curioso, pregunta todo lo que quieras. Y realmente ese es el objetivo, preguntarte y evaluarte nuevamente quién eres tú y qué puedes ofrecer a la sociedad siendo un gestor de cambio. Y no solamente en moda, sino en diferentes campos que tiene el mercado. Entonces, ese es mi mensaje. Me decía que están ya diseñando algo en materia de marroquinería. Sí. ¿Y qué otros pensamientos o ideas tienen para seguir innovando con estos productos? Bueno, más adelante sale la línea de marroquinería, también son unos bolsos completamente diferentes a todo lo convencional. ¿Qué van a tener para diferentes? Son bolsos que tú puedes llevar como una backpack, una mochila, o lo puedes llevar de portafolio. También puedes usar las tirantas como si fueran accesorios. Entonces, digamos que tienen diferente funcionalidad. Hay un bolso que es un bolso doffol, una cartera normal, y de un bolsillo sale un bolso clutch. Entonces, puedes tener las dos cosas para dos entornos diferentes, para dos contextos diferentes. Entonces, estamos trabajando y cada vez estamos mirando necesidades más puntuales para ofrecerle a cada cliente. Y van a ofrecer más gama de colores, otros estilos. ¿Usted es el único diseñador que hay en la empresa? Sí, yo soy el único diseñador. ¿Es el diseñador? ¿Es el gerente? ¿Es el que maneja las redes sociales? Sí, sí. ¿Es el todero? Completamente. ¿Está generando de alguna manera empleos indirectos? Sí. Nosotros tenemos mano de obra artesanal. Son dos artesanos que les debemos todo lo que están acá, porque yo plasmo las ideas y con ellos ya las organizamos de una mejor manera, pero ellos son prácticamente el 50% del producto. Son dos artesanos empíricos que están ubicados acá en Bogotá y que trabajan en el sector del cuero hace muchísimo tiempo. Entonces, estamos siendo incluyentes con ellos dos y pues ellos dos son los que prácticamente hacen el alma también de Sandán. Vuelvo y le repito, Daniel, yo veo que usted está bastante animado y usted es un ejemplo de una persona que hace parte de la comunidad LGBT, pero que decidió emprender. Hay muchos que también hacen parte de la comunidad LGBT, pero sí se sienten bastante señalados, se sienten incluso agobiados y prefieren seguir en el anonimato, con grandes ideas en su cabeza. Mensaje final para ellos también puntualmente y decirles vamos a emprender, vamos a generar empleo en Colombia y vamos a seguir adelante con una empresa. Cuando uno hace parte de la comunidad LGBT, uno cree que todo está en contra de uno y no, no es así. Creo que todo mi proceso ha sido tener fuerza, tener carácter y tener criterio ante la demás sociedad. Entonces, es eso, romper el cascarón de creer que uno es una víctima, porque no lo es, porque la gente también tiene que empezar a cambiar el chip de que estamos en una nueva era y de que tenemos que estar al ritmo de nuevos movimientos mundiales significativos. Entonces, a partir de ese concepto fue que yo me generé nuevamente para decir, ok, soy una persona que hago parte del colectivo LGBT orgullosamente y tengo la fuerza para llevar las riendas de una empresa y eso no me cohibe de absolutamente nada. Entonces, para las personas que hacen parte del colectivo y quieren emprender, porque sé que nosotros los que hacemos parte de este colectivo somos muy creativos, somos muy dados a nuestra profesión y a nuestros sueños, entonces es seguir trabajando en eso y sentirnos empoderados de lo que somos. Bien, Daniel, muchas gracias por su tiempo, gracias por venir, éxitos en su emprendimiento y repito, lo veo con un entusiasmo muy impresionante y yo sé que muchas personas van a decidir a partir de hoy emprender y generar empresa y generar empleo en Bogotá y en Colombia. Gracias, Carlos, por la invitación. Yo los dejo. Soy Carlos Grosso, me despido de Emprendedores. Recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Hasta la próxima. El mejor regalo para los hijos sirve para conversar, sirve para conocerse.